Hola, les quiero contar que estoy muy agradecido y muy honrado de que me hayan elegido padrino de la octava comida anual a beneficio del taller protegido Juntos por Vos y del Instituto de Enseñanza Oral que se va a realizar el 7 de diciembre en SEMO. Ser solidario es clave y ser solidario, ser altruista activa los circuitos de recompensa del cerebro y además nos permite vivir mejor. Así que los felicito por todo lo que hacen y cuenten conmigo en lo que necesiten. Un fuerte abrazo para todos.